Hola, muy buenas a todos, aquí de hoy en este nuevo video Tomás aquí jugando a Hunger Games en Minecraft Pocket Edition Ya Ay, hoy subimos por lo menos un casco Corre, corre, corre Uy, hace tiempo que no jugó a Minecraft Pocket Edition Como me puse a jugar al computador Ya se me olvidó como se jugó a todo el Pocket Edition Y lo veo que te jugando en mi celular Porque ahí tengo el programa para grabar Entonces No hay otra mejor forma La mejor forma aquí para grabar Que donde tengo este programa Así que vamos a venir acá Así que va a Coro Coro Aquí esto Y esto Aquí está Tú Tú Uh, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Vamos, vamos, vamos Vamos Me acuerdo que cuando empecé a cubrir este programa Era así mía más mal Era normal Más mal que me iba Lo menos ahora Mejoro todo con el programa Con las actualizaciones Para todos los tipos de juegos Antes Con el GTA ya me iba pésimo Y bueno Estoy viendo que otros juegos puedo hacer Pero como hago un celular Tengo también especiales cosas Pero el Minecraft Pocket Edition Es muy bueno Me gusta Caleta Juego más Hunger Games Y otra cosa porque me gusta más Pero Jugaré cualquier juego Que ustedes me dijeran Que no fuera tan pesado Que no Pesaron un llega Que pesara como Inic Mega Algo así Pero Pero no importa Lo que quiero hacer En este En este video Es simplemente Ver que yo Juego a cualquier tipo De Minecraft Que me pidan Y que pueda conseguir Lo juego Pero es que así es fácil El que El que pueda conseguir Lo juego Ahí se encuentro Se encuentro una cara Increíble Porque sé dónde está Hay varias En esta parte Vamos a cortar Infasis Son muchas En este En este mapa Tenemos Tenemos Pael Que es muy buena Obviamente Prefiero una Una De Diamante Pero Si van a elegir Prefiero Si van a elegir Entre una De Piedra Viene hierro Obviamente El hierro Un plus Un H Ah Pero bueno Esta Ay no está mal No ve Tienes un poco Mencito Pero bueno Me gusta mucho Esta modalidad Acá no sé Cómo subir No te entendí Es que en un parkour ¿Cierto? Ya Vamos a hablar Mi NUF En parkour En un video Otro cofre Tengo que traer Todos los cofres Nunca voy a traer Fluir No No Este Este Programa Este Tiene Esta Por Tiene Para No Acuera Lo único Verón Más Tira Como esto Esto Y ahí Vamos Perfecto Dijimos Tom Tom Vamos Un mascote de vallita Vamos Que hunda Hasta Ah Ya me acuerdo De esta parte Eh Vale Aquí había algo No me acuerdo Lo que era No me acuerdo Que era Lo que hay Aquí Pero no importa Porque hay otro cofre No 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 me estoy muriendo Estoy muriendo Flipo Epa Flipo Está Pachándome Ostras Oh Pito de iron Pito de iron Pito de iron Pito de iron Que bueno Pito Aquí voy a dejar Todo Lo que hay Ya está Acabo What the fuck Que guau Nah Perdido Hacker de porquería Me cargó No pasó Esa Y a ver Esto Esto Mi palo Puta Hacker de porquería Cargó Los hackers Un Hay algo Muy bonito Que se llama Un cofre Que se llama Un cofre Que se llama Un cofre Toma Cofre y me gusta el 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 los 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 ahora Otro meteorito, ¿en serio? Algunos meteoritos y cosas y algunos no Como lo actualizaron Creo que cambiaron eso Hay gente que ya se sabía Pero bueno Ahora que puedo abrir Hasta 3 o 2 o 2 No me acuerdo bien Yo no me acuerdo bien Pero voy a poder grabar este video Uy, ya sé que hay uno Este parcouris Perdón si te he cayado Pero que estoy revisando el centro ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Full Iron! ¡Full Iron! ¡Qué guau! ¡Un Full Iron! No me enfrente contra un Full Iron Ni más si acaso Hasta la Deathmatch ¡Chaydo! No, no te quepa ahora No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Y lo era un hacker ¿Qué era un hacker? ¿No se ve que tenía espada de diamantes? No sé, no sé qué Uy, ¿no se ve? ¿Por qué no se ve en la línea? ¡Oye más lag! ¿No se ve? ¡Epa! ¡Es cierto que me está con un manube! Casi, casi Oh, casi Pero bueno No me están diciendo nada porque Bueno, es lo que hay Y bueno Bueno A ver, no, yo llego uno porque no A ver, a ver, a ver Vamos a jugar este Mi super mundo Bueno, es un mapa Aquí yo tengo un poco de dicho Que bueno, es como ya Yo con mis sueños simplemente Haciendo cuestiones Como esto a mi no Esto es para hablar en el video Pero bueno Nos vemos por aquí Espero que les haya gustado Dale like, comentar Compartir, se agradece mucho Y bueno Chau chau